Este es un nuevo 2014 Nissan Versa. Sus características principales incluyen compensación de volumen sensible a la velocidad y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, controles en volante, bolsas de aire laterales de cortina traseras, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos y conector auxiliar de 12 voltios. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.